Muy buenos días a todos, muchas gracias Brian por esa entrada y de antemano pues es un placer saludarlos en esta bella mañana y es un gusto para mí estar en esta sala nuevamente hoy presentándote una oportunidad que te cambiará la vida. Me llamo Lina María Mesa que al igual que tú tienes muchos sueños por cumplir y que esta compañía me ha abierto las puertas para cumplirlos a cabalidad. El secreto de los negocios exitosos está en detectar hacia dónde va el mundo, qué necesidades tiene y así ofrecer lo que tanto requiere. Y esto nada más lo dice una de las mentes más grandes que tiene el mundo, el señor Bill Gates. Sí, constantes cambios se están viviendo en la actualidad con esto de la revolución tecnológica y de los teletrabajos. Cambios que debemos adaptar a nosotros y observar atentamente hacia dónde se dirige esta sociedad. Debemos mejorar cada día, autosuperarnos, corregir errores y enfocarnos en cumplir esos sueños, hacer de lo cotidiano algo maravilloso, disfrutar, gozar, explotar tus capacidades y ser parte del grupo de personas que decidieron cambiar sus mentes y hoy hacen parte de Crowd1, donde todo es posible y donde tú conocerás que es nuestra compañía. Crowd1 es una red social que conecta a personas con comerciantes seleccionados en todo el mundo. Vendemos un programa educativo que incluye recompensas. Somos una empresa de network marketing multinivel. Usamos Bitcoin y Ethereum como una alternativa de métodos de pago y compartimos recompensas con nuestros afiliados. Pero también te voy a decir que no es Crowd1. No vendemos acciones. Tampoco somos una compañía de apuestas, ni mucho menos de inversión, ni de lotería, ni de criptomonedas. Trabajamos con criptomonedas. Tampoco ofrecemos inversiones, ni mucho menos hacemos fores ni trading. Y tampoco somos una desarrolladora de juegos. Crowd1 es una aplicación 100% móvil, intermediaria entre la industria de la educación, los viajes turísticos y el entretenimiento en línea, que de ellos te hablaré más adelante. ¿Y cómo vas a obtener beneficios en nuestra compañía? Sencillo, ya sea por Bitcoin o euros. Un negocio que puedes hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Lo puedes encontrar en tecnologías como App Store y Google Play. Donde lo más curioso de esto es que en esta tecnología, su portafolio de aplicaciones tiene unos filtros estrictos, lo que hace que nuestra aplicación sea aún más confiable y te dé un aire de tranquilidad. Quiero que conozcas a estas dos grandes mentes. A Jonas Eric Warner, el fundador de Crowd1. Este señor tiene más de 20 años de experiencia en redes de mercadeo. Y Johan Steele Van Holstein, el CEO de nuestra compañía, Impact Crowd Technology. Un hombre que ha llevado a tres compañías a la bolsa de valores. Y ahora nuestra compañía será su cuarto unicornio, como él mismo lo dice. Algo que se propuso en conjunto con todos los que hacemos parte de Crowd1. Nuestra compañía tiene oficinas actualmente en Johannesburgo, Suráfrica, Manila, Filipinas, Estocolmo, Suecia, Madrid, España, Málaga, España, Londres, Inglaterra. Y próximamente estaremos de apertura en países de Sudamérica, como Colombia y Paraguay, Brasil. Y en países de África, como Nigeria y Kenia. Y en el continente asiático, en la ciudad de Hong Kong. Somos una compañía de Network Marketing Multinivel o de redes en línea, sistema de voz a voz. Y a través de un revolucionario sistema, distribuimos productos y servicios en línea, proporcionados por nuestros aliados comerciales. Tenemos la industria del aprendizaje en línea. Un sistema educativo que te va a formar en bienes y raíces, pidiéndoles permiso a las personas para educarlas. Tenemos la industria del turismo con Lifestrain, que arrancó con nosotros hace poco. Una industria extremadamente explosiva, que nos invita a disfrutar de los viajes y a disfrutar del turismo. Tenemos la industria de los juegos sociales y la industria de las apuestas y el entretenimiento en línea, con Afilgo y Mister. Para entrar en este proyecto, debemos hacer una compra inteligente, un paquete educativo, como es el paquete blanco, que tiene un costo de 990 business points. Un paquete negro con un costo de 2.990 business points. Un paquete oro con un valor de 7.900 business points. Y un paquete titanio con un valor de 24.990 business points. Y que a la hora de escoger estos paquetes, no afecten tu economía. La compañía te ofrece la oportunidad de emprender mediante 5 beneficios e incentivos. Te lo mostraré a continuación. El beneficio miedo a la pérdida. Es el beneficio que te da la compañía por perder el miedo. ¿En qué consiste? En atreverte a crear un equipo de personas apenas tú te registres. La compañía te da 14 días para traer 4 personas que compren un paquete educativo, donde el beneficio puede ser de 1.250 business points hasta 30.000 business points. Te aclaro que cada 10 business points lo puedes intercambiar por un euro. También tenemos el beneficio educacional binario, que consiste en la creación de dos equipos de trabajo. Un equipo A o un equipo B. Lado izquierdo o lado derecho, como tú lo desees llamar. Los beneficios son diarios, que van desde 180 business points hasta 9.000 business points, muchas veces en el día. Te recuerdo que cada 10 business points es igual a un euro. ¿Y cómo funciona nuestro binario? Veamos las relaciones. Relación 1-1, que consiste en un paquete educativo del lado derecho y uno en el lado izquierdo. Si vemos el ejemplo, está hecho con paquetes blancos. ¿Qué quiere decir? Que sumamos los puntos que aparecen en cada lado o en cada paquete. Entonces, 90 y 90 te darán un resultado de 180 business points. Aquí hay otro ejemplo donde vemos que la sumatoria da 180 business points. Veamos la relación 3-1. Esta es una de las relaciones más poderosas que consiste en sacar tres veces los puntos de una pierna de poder. ¿Y qué es una pierna de poder? Son muchos paquetes educativos de un solo lado. Puede ser de un lado derecho o de un lado izquierdo. Si vemos en la imagen está del lado derecho, entonces tomamos los puntos del lado izquierdo y tres veces los puntos del lado derecho y los sumamos dándonos un resultado de 360 business points. Te recuerdo que cada 10 business points los puedes intercambiar por un euro. Beneficio correspondiente. Este beneficio maneja un sistema unileve que es frontalidad por profundidad donde todos los beneficios vienen del sistema binario y también depende de tu paquete educativo y las personas que invitas. Por ejemplo, si eres paquete blanco e invitas a cuatro personas, tienes el beneficio del 10% que ellos se ganen del beneficio binario. Si eres paquete negro e invitas a ocho personas, te estás ganando el 10% en cada nivel. Si eres paquete oro e invitas a 16 personas, tienes el beneficio de obtener el 10% en esos cuatro niveles de profundidad. Pero tu meta es ser paquete titanio y formar un equipo de 20 personas y así obtener beneficio del 10% en cinco niveles de profundidad. Beneficio a largo plazo. Por la duplicación o formación de equipos de trabajos, vas ascendiendo en un plan carrera que va desde capitán, coordinador, manager, director, presidente, senior, presidente, hasta llegar a embajador de nuestra compañía. Todos los que tienen un rango reciben un beneficio todos los 15 de cada mes. El beneficio optimizado es el beneficio que obtiene por tomar una decisión de cambiar tu estilo de vida semanalmente. La compañía te regala de 1.25 recompensas hasta 1.125 recompensas. Diariamente a esta compañía se unen desde 5.000 hasta 50.000 personas a nivel mundial. Y si tomas la decisión de unirte hoy a nuestra compañía, todas las personas que se registren después de ti quedarán debajo de ti, lo que significa una sola línea global. Gracias a eso, trimestralmente obtendrás un beneficio. Te recuerdo que para ser parte de este proyecto debemos hacer una compra inteligente de un paquete educativo. El paquete blanco que tiene un valor de 99 euros o de 990 business points. Un paquete negro que tiene un costo de 299 euros o de 2.990 business points. un paquete de oro con un valor de 799 euros o de 7.990 business points. Y un paquete de titanio con un costo de 2.499 euros o 24.990 business points. Y que a la hora de escoger no afecten tu economía, nuestra compañía lanzó una promoción épica que consiste en que si adquieres el paquete blanco automáticamente te lleva al paquete negro. Si adquieres el paquete negro te llevará al paquete oro y si adquieres el paquete oro te llevará directamente al paquete titanio. ¿Cómo puedes pagar nuestros paquetes educativos? Ya sea por Visa, por Bitcoin o Ethereum, por transferencias bancarias que solo se encuentran habilitados en Europa y también por códigos de regalo. Así que dile a la persona que te invitó en esta mañana que te pase el link de registro para que adquieras nuestros paquetes educativos y cambies en absoluto tu estilo de vida. ¿Qué estás esperando para ser parte de nuestra compañía? Tu meta es llegar a Director una estrella y ganarte un viaje por el Golfo Pérsico y conocer las maravillas que te ofrece el Mediterráneo. Recuerda que solo tú tienes el poder de cambiar tu situación y ofrecerle a tu familia todo lo que siempre has soñado y ejecutar esos proyectos que tenemos a largo y corto plazo. Así que mi amigo, decisiones atraen riqueza. No siendo más, se despide su amiga Lina María Mesa. ¡Gracias!